de los terrenos comunitarios de la municipalidad, las tarjetas de responsabilidad de cada trabajador y los tabularios y residuos que se utilizan en la piso de vía. De esos sí nos entregaron todo de conformidad. Pero nosotros hicimos la solicitud a ellos porque nos entregaron el inventario y no nos lo entregaron. Acudimos a la Contraloría y a la Recuentas, que es donde deberían importarse esos inventarios, y tampoco yo no nos voy a dar una información porque tampoco en la Contraloría nos lo entregaron. Entonces, estamos haciendo un análisis para levantar un nuevo inventario y saber qué es lo que tenemos realmente, como bienes del pueblo de Pachín. También, el licenciado que me precedió decía sobre anomalías en algunas concesiones, él lo ve del tema jurídico y yo lo veo del tema económico. Para mencionarles, una de las anomalías que nosotros vemos es que yo creo que no es de ignorar, es decir, que en el segundo nivel del mercado contamos con un servicio sanitario. Este servicio sanitario en el periodo del 2011 nos generó un ingreso de 154.590 quetzales. Las autoridades anteriores lo dejaron concesionado por mil quetzales mensuales. Eso significa, por mil quetzales lo del segundo nivel y por 415 quetzales el sanitario que está aquí en la cancha de base de trabajo. Eso significa que la municipalidad o el servicio sanitario va a percibir una cantidad de mil 415 quetzales, que multiplicados por 12 meses se dan 16.980 quetzales. Pero antes de que se diera en concesión teníamos 154.590 quetzales. Por esa concesión que se dio, la municipalidad está perdiendo, o sea, está dejando de percibir 137.610 quetzales solo en lo que respecta al servicio sanitario. También, a manera de información, también quisiera escondarle que en lo que respecta a los presupuestos del año 2012, que no nos lo entregaron, pero a través del sistema podemos observar ahí algunos detalles y para este año tenía un presupuesto de 13 millones 907 mil quetzales. De ello se gastó en el periodo del 1 de enero al 13 de enero, porque hasta ahí fue donde ellos pagaron, no hicieron pagos de dientes. Ellos gastaron 1 millón 488 mil 414 quetzales con 55 centavos. Nos dejaron un saldo presupuestario de 12 millones 12 millones por 218 mil 585 quetzales con 45 centavos. Quizás en la próxima reunión ya tendremos información más detallada como para que las informaciones se den con más cantidad. ¡Gracias!